Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a De Todos Juegos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra misión ¡El House Flipper! Aquí estamos en nuestro vecindario Vamos a entrar a nuestra oficina, que miren como que está genial nuestra casa Que la pintamos en hace como dos capítulos atrás ¡Oye, está todo sucio! Ya vi, ya vi, ¿ves? ¡Wow! Y bueno, de ahí lo limpiaré, pero ya puedo ver la suciedad en la casa Déjame limpiar un poquito, acá veo suciedad Por acá veo suciedad, ¿ves? Ya está ¡Ah! ¿Ves? Mira, ¿ves? En el minimapa se puede ver las porquerías que tiene mi casa ¿Ves? Tengo manchitas acá que me falta limpiar Acá por acá hay una, ¿ves? Acá en el piso Ya está, ¿ves? Ya por fuera ha quedado un poco sucio Aquí debe de haber, acá, acá debe de haber algo sucio Ya está, ¿ves? Son manchas que no se ven Porque así a la vista no están, no son percibibles Pero el minimapa, vamos a cerrar la puerta Me dice que esto está sucio, así que Vamos a limpiar aquí, aquí, el lavabo, lo que sea Aquí esto, ¿ves? Esto está sucio, ¿ves? Y hasta el 100% Y el water está asquerosísimo Esto está asquerosísimo Lo limpiamos acá Y ya otro día me encargaré de mi casa Este... ¡Ugh! Está horrible Y la pintamos bien chévere, está bonito Vamos ahora a continuar con otra tarea Mira, tenemos 50.000 dólares en nuestra cuenta No está nada mala, estamos trabajando muy bien Hemos juntado buen dinerito De todos nuestros trabajos Y yo creo que un poquito ya más adelante Y me animo a comprar una casa para remodelarla y venderla, ¿eh? Así que, pero ahorita vamos a ver lo del correo Y trabajar algunos encargos más para poder aprender de esto Ok, asunto, cuarto de baño adicional imprescindible Buen día, he comprado una casa grande que pida gritos un segundo cuarto de baño Me he dado cuenta de ello tras tan solo una semana de vida Y sé que no puedo soportarlo más Hay una habitación en la cocina que es ideal para un cuarto de baño Y que incluso tiene las tomas necesarias Ah, y además hay que pintar las paredes de los dormitorios Atentamente, Eduardo Vario Pinto Vamos a aceptar el trabajo Y vamos a convertir uno de los espacios que está en la cocina En un baño Porque parece que le faltan baños al señor En su casa Entramos a su casita Welcome Muchas gracias Entramos a su casita Y esta Pared que está de rojo Tenemos que tumbarla A tumbarla, pues A tumbar pared Pum, pum Pica, pica, piedra Vamos a picar la pared Pum, a con vasos Tumba, tumba Tumba la pared Tumba la pared Ah, su, que bonita Tumba la pared Tumba la pared Ah, su, que Con fuerza He tomado todo mi desayuno hoy día Tomado mi desayuno Mira como derrumbo todo Ah, su, madre Que bravo Y después la puerta la vendo Y me dan un money extra Ok, listo Vamos a romper todo esto Bloque de pared Genial Esto ya es trabajo de remodelación Un poco más avanzado ya Porque tomamos la pared Ahora voy a vender esta puerta Ah, genial Y tengo que pintar esta Bueno, después lo pinto ya Después voy a Hacer el trabajo de De pintado Ah, me acordaron más Que he dejado la pared toda Toda sin pintar Y aquí vamos a seguir Tomando otra Otra pared más Pum, así No se cae, no se cae, no se cae Ahí está cayendo Está cayendo, ya está cayendo Ahí está Mirás A sumar Pum Con vaso Así Con furia Ahí está Está cayéndose Sí, está cayendo Está cayéndose Siempre es bueno revisar aquí Este A esta mano Como va yendo El derrumbe De la pared Ya está Derrumamos esa pared Voy a vender Voy a vender la puertita Para que no me estorbe Ya tengo esto listo Ya, se ve más amplio Mira, o sea Entras Por acá Vienes y está Sí, se siente más amplio Una Qué raro que haya tenido Una puerta ahí Voy a observar Por este lado Aquí Y aquí tengo Ah, ya Genial O sea, que quieren hacer Aquí el baño Ya voy a vender Esto Y esto Y aquí voy a poner Las tomas de agua Ah, para la ducha Ya, y todo Y todo, todo, todo Aquí está todo Esta es una Una de las habitaciones Sí, parece que es uno De uno de los hijos O hijas Y Pintar Ah, trabajo de pintura Acá hay trabajo de pintura Acá Acá no hay encargos Eso está bonito Mira este Este es una sala comedor Acá hay otra entrada Acá no hay nada que pintar Nada, no hay encargos Salimos acá Y lo que voy a hacer ahora Es trabajar en el baño Para ello Para ello Vamos a Comenzar a trabajar Aquí, aquí, aquí Vamos a desenroscar esto Y comprar un lavabo Ok Desenroscamos Las tomas de agua Y compramos un lavabo Ok Vamos acá A nuestro A nuestra tablet Quiero ver si tengo mejoras Por Utilizar Nada Nada, nada Compramos Compraremos un lavabo A ver A ver A ver A ver Algo de baño Equipamiento de cuarto de baño Ya Un lavabo instalable Vamos a comprar El lavabo instalable Y lo vamos a colocar aquí Perfecto Y ahí vamos a montar El lavabo Colocamos Esta perilla Esta perilla Esta perilla Ah, empujamos Ya, perfecto Empujamos esto hasta el fondo Y tenemos que ajustar Esta tuerca No sé No sé cómo se llama esa cosita Pero bueno Ahora tenemos que poner Enroscar las tomas de agua Y ponerlos A las mangueritas Enroscar esto Colocamos esto aquí A la toma de agua Esto lo enganchamos Lo atornillamos Y lo colocamos Aquí Genial Me encanta que sea tan Realista este juego Al punto de que uno Aprende un montón O sea, si tuvieras que Colocar en tu casa Una de estas instalaciones Como que ya Tienes una idea De lo que hay que hacer Solamente saber Las medidas Y comprar Los elementos Ya puse Ya completé Una de las tareas Y aquí tengo que Montar un aseo ¿Qué es un aseo? Ah, déjame chequear Déjame chequear Un aseo Eh, es una ducha No, un soporte Mueble para el lavabo Inodoro será 53 Vamos a comprarle Este inodoro Ya Ah, el inodoro Ajá, perfecto Vamos a montar el inodoro Ah, mira Lo atornillamos al piso Qué genial Primera vez que instalamos Un baño Un water Para hacer nuestras necesidades Básicas Le ponemos la tapa Ya está Ya Acá podemos hacerla Podemos hacer nuestras necesidades Ya, listo Y aquí tenemos que poner la ducha Ya, perfecto Desenroscamos aquí Desenroscamos allá Esta es la parte del desagüe Y compraremos una duchita Una duchita Que sea más o menos Esta No tengo otra Ya Dale Ponemos acá Ya está Vamos a montar la ducha Compramos esto así Y ¿Cómo hago esto? Ah, ya ¿Qué estoy haciendo? Estoy colocando unos Unos palitos ajustables Ah, creo que es la base Ah, ya Le das la vuelta Ah, mira Qué interesante Y colocas aquí el desagüe Con una manguerita Lo atornillas bien Bueno, acá Acá generalmente no se No se suele usar así Ah Pero mira Como es en otros países Que colocan este tipo de Instalaciones A ver ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, ya Ah, ya Lo colocas ahí Para que salga la huella Y le pones la base Y aquí colocamos Ah, las Los grifos Ajá Para colocar aquí El grifo Y luego tenemos que Atornillar Ah, la parte interna Lo atornillamos Chévere Aquí Ah, los vidrios Los vidrios Oh, qué genial Tornillito Un tornillo Oh, oh, oh Wow Y el vidrio Así medio opaco Como para que no se vea Cuando está escalato Ahí valiante Ya no te van a ver ahí Se van a ver todo borroso Para no ser tan indecente No, es lo normal Peso, es lo normal A ver, hay otra Otra perilla acá Y ponemos acá Otro tornillo No sé por qué se ve así Tan Tan brillante Que no veo Debería haber un botón Pongo lo acá ¿Por qué se ve así? ¿Dónde está el otro? Ah, no lo veo Ya bueno, ya En fin Aquí pongo el otro La otra perilla La otra manija Para abrir la puerta Y ahora Ah Los esquineros Y la base Ya Ah Y en la parte superior También ponemos acá Unos topes Qué bonito Oye En serio que uno aprende Un montón Con este simulador Si tuviera que Instalar una ducha Ya sé pues Y ustedes también Ya saben cómo Instalar una ducha Con este simulador Qué genial Ya saben cómo hacerlo ¿Ya veis? Ya Facilísimo O sea Tú mismo puedes montar Tu ducha Tu ducha en casa ¿Ves? Mira, ya está Ya está ¿Qué nos falta? Colocar baldosas y azulejos Total Esto tenía que haber sido Primero Los azulejos Era primero Pero como el juego Me lo permite De hablar Pues no hay problema Este Pero antes quiero poner El espejo del baño Ey, oye Me faltó Papel higiénico ¿Cómo vas a Tener un baño Sin soporte Papel higiénico? Me agacho un poquito Aquí Y lo vamos a poner Acá creo Para que puedas llegar ¿No? Ahí está Ahí está No vas a tener un Tu 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 PH Tu papel higiénico ¿Con qué te vas a limpiar? La cuestión Pues Si Si no te pongo ahí Un papel higiénico A ver Me falta un espejo ¿Dónde estará eso? ¿Cuadros? No creo Cuadros No creo Espejo Quiero un espejo ¿Dónde hay eso? Equipamiento corto de baño Y acá está pues Todo el equipamiento Y me faltaría un espejo ¿Por qué no está el espejo? ¿Por qué no está el dispositivo? No, pues el dispositivo ni hablar No Escritorios Lámparas Mesas Otros Serán otros Espejo Espejo Qué torpe Entro en todos Truco, truco Pones aquí espejo Listo No tienes que estar buscando Como Como tonto Como yo Buscando un espejo De baño Ahí Ahí está Aquí qué bonito Ahí está Perfecto Ya está Puse el espejo La habitación Está completamente Amueblada Me faltan las Baldosas Y los azulejos Ya Vamos a las baldosas Me pidieron algún tipo en particular Azulejos Baldosas Baldosas Azulejos Grey Azulejos Grey Baldosas Azulejos 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 Rectangulares Pero creo que Decía Azulejos Grey Blancos Verdes Azulejos Grey Estos 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 me pidieron Ya Ya Esto es Para el piso Así que Ah ya Así nomás Ah ya Qué fácil Así nomás Aquí nomás Así Ya está Y me falta este Poquitito más Aquí Y ya está Ya Ya está Yo pensé que iba a ser un poquito Iba a tener un poquito más de detalle esta tarea Pero bueno Es bastante sencillo Hubiera querido que sea más Un poquito más este Más al detalle O sea Tiene que pasar No sé El pegamento Sacar el piso Pegar baldosa por baldosa Sería un poco más tedioso Pero a mí me hubiera Personalmente me hubiera gustado Que sea más realista Sinceramente No tan sencillo como agarrar Y poner tipo los sims Siendo este un juego de simulación Me hubiera gustado la verdad Que fuera un poco más Que tuviera un poco más de detalle Vamos a colocar Azulejos de pared Azulejos grey también Azulejos de pared Gris Azulejos grey Eso es lo que tengo que colocar Azulejos de pared Azulejos grey Por acá debe estar Azulejos grey Azulejos grey Ya Estos son Vamos a comprar muchos Ya Ahora sí Aquí Ahora ¿Cómo le hago? Yo creo que Ya está Ahora ¿Cómo lo pongo? Ah Colocar baldosas Ya Esto Ah Ah ya Así Esta es la tarea Que sí me parece que es Más a detalle Perfecto Agarro Aquí Y ahora sí Ah ya 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 Claro Pones la pasta Y pegas Pero es también bastante Bastante automático Ya está Bastante automático Nada más Agarras Es como si pintaras Como si pintaras una pared Agarras el azulejo Y lo vas cargando Ya Está bien Está bien Bueno Pero igual Me hubiera gustado Que sea más Que fuera No sé Que tuviera más detalle La acción De colocar los azulejos Yo sé Hubiera sido más tedioso Yo sé Sé que hubiera sido más tedioso Pero Pero si no juego de simulación Yo creo que podrían haber hecho Hecho algo así Nuevo punto de habilidad disponible Vamos A mejorar Este tema Que es Ajá De azulejo Montador Esto ya lo tengo Colocar Baldosas flotantes Azulejos Yo creo que sí No tengo nada más Que ese punto de acá Así que voy a gastarlo En montador de azulejos Listo Tenemos esta habilidad Voy a colocar el azulejo Colocamos aquí Ponemos un poquito más Y ahora sí Voy a cerrar la puerta Para poder ver En la base de azulejos Estamos a 14 Comenzamos a colocar Todas las baldosas De azulejos Aquí Aquí pasamos A la siguiente Y miren que genial Que hemos convertido Lo que antes Era Una especie De almacén En la cocina Lo estamos convirtiendo Ahora En un Hermosísimo Baño Con su ducha Con su water Con su lavabo No está Nada mal Le hemos puesto Baldosas Obviamente Las baldosas Es Para evitar La humedad El tema de la humedad En el baño Sobre todo Listo Colocamos la baldosa Aquí Estamos avanzando Listo Aquí Y la parte de arriba También Todo esto Se puede llenar Solamente De uno en uno Solo va de uno en uno Ponemos El azulejo Y vamos Cargando esto De acá Acá también Nos falta Un poquito Acá Y este de acá También Ponemos Toda la habitación Uno más Por acá Está quedando Chévere Para qué Aquí Y arriba ¿Arriba también? Si no Oye pero Ahí también Hay un tema Aquí Si es más chiquito Yo creo que Hubieran podido Hacer que puedas O sea No como que No tiene mucho sentido Que te tome Al mismo tiempo Colocar ese pedacito De azulejo Chiquito arriba Que colocaron Un paño Vertical De azulejos A ver si Que hubiera sido Mejor que lo Que hubieran cambiado La animación O por lo menos El tiempo De colocación De los azulejos Cuando El espacio Es menor ¿No? O sea Aquí por ejemplo No te va a tomar El mismo tiempo Digo ¿No? Estamos al 50% Así que Deber más Más pared No creo Pero aquí Pero aquí estamos Colocando Las baldosas Aquí vamos Aquí Por acá Por acá Sí Genial Tenemos 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 esta pared También acá Y 58% Me parece raro Como si Nos faltara No parece Que hubiera sido El 50% Lo que hemos avanzado Sino más Así que debe Debería haber Algo que nos falte Por algún lado Ahora si Rompernos la cabeza ¿Dónde? Esto es lo que nos falta Y miren que genial Está quedando La casa Bueno el baño Que hemos Que hemos remodelado Está quedando bonito Ahí ponemos El azulejo acá Un azulejo más Por acá Perfecto Un pedacito Por acá arriba Ya si me falta Ya sé que Es el tema De la ventana Que en este caso Me faltaría Colocar allá arriba Un pedacito Por acá Arriba Para que quede Bien chévere Y esta zona De acá también Me faltaría Pero tengo Azulejo suficiente Así que Lo colocamos Por acá Todos los azulejos Que están al costado De la ducha Aquí está quedando Bonito Ya Ya se me está acabando Mira ves Se me está acabando Lo colocamos Y voy a abrir Esto acá Porque por dentro Voy a tener que Oye que bonito No me había fijado Que la ducha Se abría Así Mira Tiene dos Dos portitas Está bonito Ya está Vamos a colocar El azulejo Por acá arriba Al 82% Así que ya Falta poco Ya 84% Voy a tener que Comprar más Me parece Me falta el azulejo Acá Acá arriba 86% Y aquí Nos falta Este Que me queda Un poquito más Y me voy Y me voy a la tienda A comprar un poco Más de azulejos Porque me falta Me faltaron Los azulejos Azulejos Veré y compraré Uno por acá Yo creo que Sí Es suficiente Creo Ya Colocamos Ajá La herramienta De colocación De baldosas Y azulejos Y tenemos Esto Listo Un poquito Por acá Acá Cargamos Esto Nos falta 96 Este pedacito Más falta Tenemos 98 Ah Genial Ya Y Completamos Completamos La tarea Perfecto Completamos La tarea En el baño Voy a vender Lo que me ha sobrado Azulejos Cierro la Puerta Y Vamos a ver Cómo ha quedado Miren Chicos De chicas Cómo ha quedado El baño Está genial Miren Ves Ah Este es el trabajo De remodelación Que hemos hecho Está bien bonito Ves Con su ducha Su water Genial ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo tengo el carro Que nos falta Creo que era pintar Acá Pintamos Ok Pero Chicos y chicas Esas tareas Las vamos a dejar Para el Próximo capítulo Porque ya me cansé De trabajar mucho Muy bien Espero que se hayan divertido Con este gameplay De House Flipper No se olviden De dejar su Recod like Y de suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho Compartan este video Y conmigo será Hasta la próxima Saludos No se olviden de suscribirse